Renuncia, 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 renuncia Que el pueblo de Puerto Rico se entere de la intimidación de estos estudiantes a una sola estudiante. ¿Va a renunciar o no va a renunciar? No, voy a renunciar. Apoyo a la policía de Puerto Rico 100%. Yo me siento segura con la policía de Puerto Rico. Estos estudiantes están faltando mi respeto. Estas intimidados me están persiguiendo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es María Olivia Fáñez Colón y soy la presidenta del Consejo. Y tuve todo el pueblo necesario bajo los reglamentos universitarios para ser la presidenta del Consejo. ¿Pero qué es la juventud del PNP? No soy la juventud del PNP. ¿Presidenta del Consejo de...? De Humanidades. ¿Y cómo te están identificando como miembro de la juventud del PNP? También me han identificado como pro-administración, como la nena de la administración. Me han dicho 20.000 nombres. Me han dicho hasta miembro del FBI. ¿Y usted está a favor de la presencia policial? Estoy 100% a favor de la presencia policial. ¿Y de los abusos que se han cometido? Es que miren, es que siempre aquí la prensa está enseñando los abusos de los supuestos policiales a los estudiantes, pero los estudiantes a los policiales nunca aparecen aquí. Mi nombre es María Olivia Fáñez Colón y soy la presidenta del Consejo. Y tuve todo el pueblo necesario bajo los reglamentos universitarios para ser la presidenta del Consejo. ¿Pero qué es la juventud del PNP? No soy la juventud. ¿Presidenta del Consejo de...? De Humanidades. Adiós. 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 Adiós.